Buenas gente, me pilláis aquí en plena cuarentena, pues muy agobiado la verdad con la situación y como habéis visto en el título, pues esto es otra recopilación de vídeos de Twitch si no habéis visto el primero, pues bueno, os dejaré por aquí el primero pero la idea es pues que disfrutéis un poco de cómo hago el bobo ahí en directo con esta gente en esta recopilación vais a ver mucho colaboraciones de Jotun, de Sovengar porque él también se ha hecho streamer y os dejo su canal por aquí abajo o por aquí abajo o por donde sea y la verdad es que ha sido muy divertido, tuvimos un día muy muy guay en el que nos pusimos a jugar con pitch sitters y efectos de voz y demás y fue muy divertido además otra cosa que os quería comentar es que ya soy afiliado, bueno esto hace dos semanas conseguí ser afiliado pero ahora cuando estáis viendo esto, pues ya llevo dos semanas siéndolo eso significa que ya estoy recibiendo donaciones, hay gente suscrita, que no pensé que tan pronto iba a tener gente suscrita pero bueno, como que ya estoy teniendo digamos una recompensa por este trabajo tan duro que estoy haciendo aquí así que nada, espero que estéis pasando o hayáis pasado una muy buena cuarentena cuando veáis este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! A ver, igual este vídeo ha quedado demasiado de coña, vale, sé que el tema de la cuarentena es un tema muy serio que tenéis que quedaros en casa y esto no ha acabado todavía cuando veis este vídeo y que está muriendo gente y ya sabéis, tenéis que hacer caso a las autoridades y tratar de ser personas con dos dedos de frente, vale? que igual me ha quedado demasiado cómico el vídeo y alguien se puede ofender así que eso, saludos Life has just begun Y me estoy comiendo un bizcocho de puta madre que me hice hace unas horas Mama Me llamo Máximo Décimo Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Marido de una mujer asesinada Y alcanzaré mi venganza En esta vida O en la otra El ordenador te va a mandar 1024 1024 Y 1024 Y va a requerir menos procesamiento Entonces 64 suele ser un número que depende del ordenador que tengas petardea o no Y cuanto mayor es el número Mayor latencia te da Cuanto menor es el número Menos latencia te da Y eso es una pequeña explicación de lo que es el buffer Y eso es una pequeña explicación Hola Manolo ¿Qué pasa? ¿Haces otra vez? ¿Qué te parece? Hola ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? A ver eso puedo hacerlo yo también Espera Seguid en posición Hacedles frente Hijos de Gondor Y de Rohan Mis hermanos Veo en vuestros ojos El mismo miedo Que encogería Mi propio corazón Pudiera llegar el día En el que el valor De los hombres Decayera En que olvidáramos A nuestros compañeros Y se rompieran Los lazos De nuestra comunidad Pero hoy No es ese día En que una hora De lobos y escudos rotos Rubricarán la consumación De la edad de los hombres Pero hoy No es ese día En este día Lucharemos Por todo aquello Que vuestro corazón ama De esta buena tierra Os llamo a luchar ¡Hombres del oeste! Más tonto Y no nazco